La gente me critica por forma de pensar No tomo mi guitarra y al diablo los voy a mandar Porque mi vida no la quiero pa' gozar Salen con mis pandillas y toda la noche rompear Déjame vivir, déjame molestar Pues es divertido, también sin verdad Déjame vivir, déjame molestar Es mi camino y nada va a cambiar Déjame vivir, déjame molestar Si quieres vivir, no te quiero escuchar Déjame vivir, déjame molestar Dame tus oídos que rompe a empezar No puedes creer que soy un vago que ni me debe pelear Que no tengo dinero de donde me van a enterrar Eso no importa mientras yo pueda tocar Tu rock es mi riqueza y no este mundo material Déjame vivir, déjame molestar Pues es mi camino hasta vivir de verdad Déjame vivir, déjame molestar Pues es mi camino y nada va a cambiar Déjame vivir, déjame molestar Pues es mi camino y nada va a cambiar Yo, 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 yo Yo, yo, yo Ompe por Navidad Se aas the Ricoh Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo ser libre, nadie me puede parar, y si esto no les gusta se van a tener que aguantar porque mi vida, yo la quiero pa' gozar, salen con mi pandilla y toda la noche rockear Déjame vivir, déjame molestar, me siento un rimo, también un libertad Déjame vivir, déjame molestar, me siento un camino, nada va a cambiar Déjame vivir, déjame molestar, fuerte mi visión, te quiero escuchar Déjame vivir, déjame molestar, vamos a desoír, es que no te va a empezar ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Saco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!